Este es uno de los equipos que formarán parte del programa líder de Canal Sur, La Báscula. Una de las participantes tiene 46 años. Ha hecho mil dietas, pero nunca ha ido al médico. Esta experiencia dice que cambiará su vida. Mi vida la va a cambiar total, total. Y desde aquí ahora mismo, el saludo más grande para mis hijas, que son las que más me apoyan. En la mayoría de los casos, esta es la primera vez que se van a poner a dieta. De hecho, ya lo están. Nos dices que antes comías de manera compulsiva. Comía muchísimo. Repito lo de los huevos. Me comía cinco huevos fritos. Cada vez que se me atujaba. Y no me importaba la hora. Es que me gusta muchísimo comer. Pero, ¿cómo se llega a tomar la decisión de participar en un programa como este, La Báscula? Yo no me lo esperaba y mira, pero ahora soy el hombre más feliz del mundo. Me alegro un montón. Este participante es productor musical y DJ. Perdió muchos kilos, pero ha vuelto a recuperarlos. También la ilusión. Yo quería hacer algo y esto ha sido como la oportunidad que yo estaba esperando. Y ha sido como caído del cielo. Me ha tocado la lotería, vaya. El programa intentará una vez más demostrar que la obesidad no es un problema de estética, sino de salud. Ya nos conocéis. Síganos. A las 10 menos cuarto. Este domingo en Canal Sur.